Uno de los edificios más bellos de la ciudad de San Cristóbal es el Templo de Santo Domingo. Su plazuela, aledaño al Templo de la Caridad, era un espacio donde con frecuencia recurrían los estudiantes de diferentes niveles para estudiar con la quietud que el espacio ofrecía. Un espacio en el que florecieron una cantidad considerable de matrimonios, de amoríos, de amistades, porque no dejó de ser también un espacio como el Parque Central, en un tiempo de que la gente iba y daba la vuelta por ahí. Hoy, a sus pies de ambos templos, se ubica en su explanada el mercado de artesanías más icónico de la región. Que no deja de ser un espacio importante para quienes se dedican a la venta de la artesanía, a la fabricación y a la venta de la artesanía. Que no deja de ser un espacio importante para quienes habitamos San Cristóbal y lo recordamos tal y como fue. Es decir, un espacio en donde se podía disfrutar perfectamente bien de todo el área. Las primeras expulsiones de indígenas provenientes de San Juan Chamula a principios de los 70's generó que estos se asentaran en San Cristóbal de las Casas y por lo consiguiente buscaran fuentes de empleo. Empezaron a trabajar como albañiles, como sirvientes en las casas, como sirvientas, como revendedores en el mercado de Castillo Tielemans, siempre invadiendo, por la misma necesidad de trabajar. Dentro de este fenómeno se formaron varios líderes que encabezaron y coordinaron un nuevo movimiento. Esto genera que en un momento dado invadan la Alameda de Santo Domínguez y se genere lo que hoy conocemos como el mercadito de las artesanías. No sé, de 25, 30 años para acá el cambio ha sido muy violento y ahora es un obstáculo permanente para quienes desean caminar y sobre todo admirar la arquitectura tanto del Templo de la Caridad como del Templo de Santo Domingo. Ambos están propiamente tapados visualmente y el disfrute que se puede tener ya es mínimo. Por un lado satisface a una parte del turismo que viene aquí a San Cristóbal y por otro lado no, porque el turismo que conoce un poco más el trabajo artesanal se percata de que en Santo Domingo no solamente hay productos regionales o locales, sino que también hay productos de dudosa procedencia o si no de dudosa procedencia, sí productos que ellos ven en sus países. Es decir, cada vez se ven más productos chinos o procedentes de la India, restando originalidad a las piezas de la región. Entonces esto crea una repulsión de diferentes intensidades. Entonces los precios que son baratos crean también una suspicacia, una duda, porque entonces se correlaciona el precio con la calidad. Si el precio es muy bajo, sospechan de que la calidad también sea baja. Actualmente, cientos de vendedores ambulantes no solo se ven dentro y fuera del famoso mercado de artesanías de Santo Domingo, sino también se han apoderado de otros espacios que antes funcionaban para transitar a pie. Esto creo yo que es un problema que ha también explotado y propiciado que mucho del ambulantaje se esté ya instalando en las calles centrales y tengamos cada vez más un problema bastante difícil de resolver. Seguramente la mejor fórmula podría ser dialogar, platicar con todos los artesanos a fin de crear un centro artesanal digno, decoroso, acorde a la belleza y a la significancia de todas las piezas textiles de la zona de Los Altos. Un centro artesanal en donde se dignifiquen y se exhiban debidamente estas piezas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias. 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 Gracias.